Para la finalización del sistema de riego zapotillo, la empresa pública del gobierno provincial de Loja Ridren Sur conformó la unidad de negocios, la misma que tuvo como finalidad captar contratos con el Estado, lo que ha permitido obtener dos contratos con el MAGAP y con la CENAGUA por un monto aproximado de 6 millones de dólares. Con esos contratos hemos concluido las redes terciarias de todo el sistema de riego zapotillo. Eso significa que hemos instalado alrededor de 110 kilómetros de tubería, ampliando al riego aproximadamente 3.500 hectáreas. Con estos recursos se ha logrado terminar el sifón Limones, el mismo que ya está funcionando y que permite irrigar una gran extensión de terreno, convirtiéndolas de zonas áridas a zonas altamente productivas. El sifón está terminado, donde estamos este rato es la salida del sifón, donde se distribuye al área de riego aproximadamente 400 hectáreas que están incorporadas ya al riego y están produciendo este rato. Hoy en día la gente ha comenzado a trabajar ya sabiendo que tiene el agua segura, incluso nuestra gente que salió hace rato pues está nuevamente regresando a su pueblo porque sabe pues que ya tiene donde trabajar, donde pasar su tiempo. En la actualidad grandes extensiones de tierra están siendo ya cultivadas con productos tradicionales como es el maíz, la cebolla, existe una gran producción de tomate, ajo e inclusive varias hectáreas de terreno han sido acondicionadas con tecnología de punta, con riego por goteo, para la producción de uva, con grandes inversiones. Sin el agua no se hace nada. Ahora que tienen agua ya pueden sembrar. Claro, ya se puede sembrar y otros campos los vas a beber después por el agua pues, si no no hubiera nada. Este, existe el riego a nivel de cabecera de parcela, este rato hay mucha gente que está invirtiendo en mejorar los suelos. Como usted ha observado existe maquinaria que está haciendo movimiento de tierras, está haciendo mejoramiento de tierras para poder iniciar con la producción. La presencia de industrias como Ila en la preparación de sus terrenos para la producción agrícola en esta zona demuestra que la terminación del canal de riego se ha convertido en la vida para los apotillanos. Para nosotros es la vida prácticamente, el agua es la vida y nosotros estamos agradecidos por el señor presidente por la donación y entrega de este canal. Finalmente se indica que Ridren Sur a través de la unidad de negocios es la única empresa pública que ha generado ganancias para el gobierno provincial de Loja, dineros que en la actualidad permiten realizar obras complementarias como los pasos de fauna, pasos peatonales, la colocación de barandas de seguridad y la señalización de todo el sistema. Con las utilidades de los contratos que hemos tenido aquí, se ha comprado maquinaria para poder trabajar en los canales y el remanente dinero se ha invertido y se está invirtiendo en riego en la provincia. Actualmente se construye un canal secundario para los sectores de Tronco Quemado y Pichincha, localidades que no constaban dentro de la cobertura de servicio del sistema de riego Zapotillo. Para Maxi Noticias, Milton Gómez.